Soy Pachi Zamora, he sido habitual portavoz de la Asociación de Consumidores Contus, he trabajado, he escrito un par de libros relacionados con la corrupción en Navarra y a día de hoy, después de 31 años en mi trabajo, la Guardia Civil me ha echado de mi trabajo. Los tripulantes de todas las aerolíneas llevamos una tarjeta, que es la que nos permite, con la que entramos a los aviones y demás. Es una cosa muy sencilla que cada compañía pide a la seguridad aeroportuaria. Yo la renové el mes pasado, me la dieron, llevo más de 31 años trabajando con la misma tarjeta, sin ningún tipo de incidente y con total normalidad, y de repente me han quitado esa tarjeta, con lo cual no puedo acceder a mi puesto de trabajo. Ha sido la Guardia Civil la que ha decidido retirarme esa tarjeta. Entonces la empresa se ha visto abocada, aunque están, por decirlo de forma que lo entendamos todos, alucinados porque no les han dado ningún tipo de explicación, pues de alguna manera se ha visto obligada a despedirme. Despido que, por supuesto, voy a recurrir, pero estoy en el paro después de 32 años en un trabajo al que accedí por el método de oposiciones, que no me lo ha regalado nadie, y me han dejado en el paro sin explicación alguna, con una arbitrariedad absoluta y en total indefensión por una decisión de un mando de la Guardia Civil. He hecho todos los pasos administrativos que he podido y más. Entonces, el primero de todos es mi certificado de penales, que demuestra que yo jamás no tengo ninguna causa ni pendiente, ni he tenido, ni he estado, nunca he tenido. Y luego, gracias a nuestras fuentes habituales de información, lo que conseguí fue este papel, que es en el que viene claramente, que es la Guardia Civil, la Dirección General de la Guardia Civil, la que ha decidido que yo no soy apto para trabajar. Se produce una cuestión un tanto extraña, porque yo justo también el mes pasado renové mi visado de tripulante para entrar en Estados Unidos, algo que es bastante complicado y que miran mucho, porque ya sabéis cómo es este país con el tema de la seguridad. Entonces, el mes pasado me han renovado mi visado hasta el año 2027. Que la propia empresa, cuando les notificaron que me tenían que retirar la tarjeta, me llamaron por teléfono y me dijeron, joder, pues eres uno de los más antiguos en la empresa, nunca has tenido ningún incidente, hemos revisado, lógicamente, tu trayectoria profesional, más de 31 años aquí, sin ningún incidente, ni expediente, ni nada de ningún tipo, ni bajas, ni ninguna cosa rara, y a pesar de los requerimientos de la propia empresa y míos, hacia distintas instituciones, como la Guardia Civil, como Seguridad Aeroportuaria y como el propio Ministerio del Interior, la respuesta ha sido cero. Hicieron una especie de movimiento personal entre uno de los máximos responsables de la empresa, que conocía a un mando de la Guardia Civil e intentó, pues a ver, agilizar el tema de intentar recuperar la tarjeta. La respuesta ahí fue donde todas las alarmas nuestras se pusieron ya en rojo, ¿no?, parpadeando, y la respuesta de la Guardia Civil a este mando de la empresa fue Pachizamora no va a volver a volar en la vida, sin explicación alguna. Hay una mano negra, por decirlo de alguna manera, que es la que ha movido estos hilos. No sabemos quién es el que ha movido estos hilos, pero podemos asegurar que estamos investigando y que lo vamos a descubrir. Nosotros creemos que la clave es el trabajo que hizo Contus en su momento de denuncia, que, por cierto, está todavía judicializada en la Audiencia Nacional, contra los responsables de la desaparición de la Caja de Horos de Navarra. Además, el libro del banquete, pues destapaba un poco la forma de funcionar de un régimen clientelar y que ha causado enormes pérdidas, en partes sentimentales, pero sobre todo económicas, para la ciudadanía navarra. Pero no solo eso, sino que nosotros conseguimos movilizar en varias manifestaciones, una de ellas a más de 30.000 personas en Navarra, para denunciar cómo funcionaba ese antiguo régimen y también conseguimos algo que, por lo visto, les ha hecho mucho daño y es la unidad de acción de todos aquellos que están en contra de esa falta de transparencia a la hora de gestionar los recursos públicos. Entonces, tú me preguntas por dónde pueden ir los tiros de esta jugada y nosotros lo que creemos es que hemos desnudado en ese libro a personas muy importantes de Navarra y del Estado, vinculadas a esta operación en Navarra, que hemos puesto nombres y apellidos a distintas operaciones que quizás no sean legales, pero que desde luego éticamente son impresentables y que eso les ha hecho, digamos, mucho daño en lo político y por eso lo que esperábamos era una respuesta política o judicial desde el punto de vista de las querellas, que respetamos y que cada uno tiene derecho a hacerlas, pero ir a una canallada como esta en lo personal no lo esperábamos porque nosotros nunca hemos deseado el mal en este sentido a nadie, ni siquiera a la gente que hemos denunciado. Si a mí me hacen esto desde la Administración, desde la Guardia Civil, ¿quién se va a atrever a partir de ahora a denunciar la corrupción? Y este, que gracias a nuestras fuentes de información lo hemos conseguido, que es el que confirma que ha sido la Guardia Civil exclusivamente, un mando de la Guardia Civil, el que ha decidido que yo no pueda seguir trabajando. Mucha gente se cree que el cambio en Navarra ha hecho, digamos, desaparecer el antiguo régimen y esto lo que viene a demostrar es que parte de ese régimen se siente tan fuerte como para cometer este atropello en lo personal y salir impune. Pero yo creo que lo que pretenden es desactivar todo tipo de resortes para volver a su régimen cortijero y que se parece más a un régimen feudal que a lo que deberíamos entender como democracia. Por otra parte, también queremos anunciar que llevamos mucho tiempo almacenando información preparando un nuevo banquete sobre los pilares del régimen de Navarra y esta canallada nos anima a seguir trabajando en un nuevo libro de periodismo de investigación. Sabemos que esa parte del régimen caciquil le tiene mucho miedo y digamos que esta canallada que me están haciendo a mí en lo personal pero yo creo que es un ataque a los principios fundamentales de la convivencia por decirlo de alguna manera pues esto va a ser como un empujón para ir para adelante con este libro y a ver si nos sale bien tenemos mucha información como decía y bueno, esperemos que no en demasiado tiempo lo tengamos circulando.